Buenas tardes, vengan todos ustedes, hermanos, amigos y visitantes que nos acompañan en esta tarde para medir a meditar el consejo de la medita palabra. Damos gracias a Dios porque siempre tiene a bien poner en nuestro corazón de que como hoy, es el primer día de la semana, todos sus hijos en todos los lincones de la tierra se reúnen para alabar y glorificar su santo rindo nombre y también para darle gracias por todas las misericordias que ha hecho con nosotros y para seguirle pidiendo, hermanos, que nos siga ayudando porque saldremos de aquí y nos enfrentamos con las huestes de las tinieblas, hermanos, de maldad que hay en el mundo que siempre nos van a estar atacando. Gracias le damos a Dios por su gran amor inefable y gracias le damos porque su misericordia, hermanos, todavía está hasta hoy para todos aquellos que no han querido desear. Hemos escuchado la lectura en el libro de Génesis donde nos cuenta acerca de esta historia muy bonita de la obediencia de este hombre llamado Jacob. Dos hijos, dos hijos de un gran patriarca llamado Isaac, dos hijos pero completamente opuestos, uno obediente y el otro rebelde. Y sin embargo, los dos fueron criados por el mismo padre o la misma madre y fueron educados por los mismos. Pero desgraciadamente, uno siguió las corrientes del mundo y otro se sujetó a la enseñanza de su padre. Enseñanza que venía del modo poderoso. Dice la escritura, Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levantate, ve a Padán, a Aram, a casa de Becuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Babán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que le des la tierra en que moras, que Dios te lo habrá. No cabe duda, hermanos, que nuestro Dios, que la sabiduría de nuestro Dios es inefable. Dios, desde antes de que naciera, ya había escogido a Jacob, porque él sabía la clase de persona que él iba a ser en esta vida. Y sin embargo, desechó a Esaú porque él sabía la clase de persona que él iba a ser en esta vida. Por eso, hermanos, si nos damos cuenta aquí, la obediencia de Jacob lo llevó a que aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham se volviera a repetir o se le volviera a decir a Jacob ahí en Génesis 28, en Adlán, donde le dice, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu silla. Palabras del Dios todo poderoso. Palabras que Dios le había dicho a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra cuando le puso aquella gran prueba en Génesis 22, hermanos. Cuando estuvo a punto de begollar a Isaac y el ángel de Dios le habla a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dice, de cierto te digo que te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo es. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto has obedecido a mí. La obediencia, hermano. La obediencia, la obediencia es lo que siempre Dios ha venido demandando desde que el hombre le dio la espalda. Dios siempre se ha preocupado, hermanos, porque el hombre, el hombre entiende que Dios es en el todo en todo, que Él es la luz de este mundo, que Él, Él es el único que puede ayudarlo a resolver cualquier situación, ya sea material o ya sea espiritual, porque Él es el creador de todo lo visible y revisible. Pero desgraciadamente, hermanos, el hombre, como siempre, o a la grande, dice la Escritura, le ha dado la espalda. Por eso, hermanos, en esta tarde vamos a hablar de un tema que se llama la obediencia a nuestros padres. Y primeramente diremos, hermanos, que la obediencia a nuestros padres es un mandamiento que Dios nos ha dejado en la Sagrada Escritura. Vamos a ir a Éxodos, capítulo 20, versículo 12, para que veamos lo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña. Éxodos 20, versículo 12, dice la Escritura, el quinto mandamiento de la ley de Dios. Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Un mandamiento, hermanos, que si nos ponemos a analizarlo, es una gran verdad. Cuando nosotros respetamos a nuestros padres, cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, hermanos, por consiguiente, vamos a llevar una vida más agradable en esta tierra. Porque nuestros padres han recibido la sabiduría de Dios para darnos a nosotros y para enseñarnos cómo podemos conducirnos en esta vida sin tener problemas. Nuestros padres, hermanos, siempre se han preocupado por nosotros. Muchos de nosotros, en la niñez, quizás en la adolescencia, no entendíamos la reprensión, no entendíamos la disciplina que Él nos daba. Quizás muchos de nosotros llegamos a renegar y a decir, mi padre no me quiere, mi madre no me quiere. Pero nunca nos pusimos a pensar cuál era el motivo por el cual nuestros padres nos castigaban. ¿Cuál era el motivo por el cual nuestras madres nos disciplinaban? Simplemente nosotros blasfemábamos en contra de ellos, las ofendíamos y les echábamos la culpa y les decíamos tantas cosas, hermanos, tantas malas palabras y nuestras madres, como siempre, todo lo soportaban porque nos amaban. ¿Cuántas veces se nos dijo, mi hijo, no te juntes con aquellas personas porque no andan bien? ¿Cuántas veces se nos dijo, aquí te quiero a las nueve de la noche porque después es muy peligroso? Pero nosotros, hermanos, nunca hicimos caso hasta que muchos de nosotros tropezamos en esa vida a causa de nunca haber escuchado el mensaje de nuestros padres y es cuando venimos a entender. Muchos quizás ya de mayores, muchos quizás ya cuando venimos a los pies del Señor que Dios nos ha abierto el entendimiento y nos hemos dado cuenta que lo único mal que nuestros padres nos hicieron se fue mal es tratar de hacernos llevar una vida agradable en esta tierra, hermanos. Pero muchos los ofendimos, muchos quizás los golpeamos, muchos, muchos dejamos de hablar, es más, muchos nos venimos a este país y nunca fuimos buenos para pedirles perdón. Quizás muchos de nuestros padres ya murieron y el perdón, el perdón nunca se los pedimos. ¿Por qué? Por ese orgullo, hermanos. Por esa soberbia, por esa ignorancia que hay en nosotros que pensamos que todo lo podemos nosotros hacer sin su ayuda. Pero nos hemos dado cuenta muchos que hemos fracasado, que muchos nos hemos caído y que ahora realmente quisiéramos que nuestro padre estuviera aquí caminando con nosotros así como camina el todo poderoso. Que él, que él ha tenido misericordia y ahora él nos ha adoptado como sus hijos para enseñarnos aquellos caminos que algún día nosotros rechazamos que nos quisieron enseñar nuestros padres. Aquellas cosas hermosas que nuestros padres nos decían que ahora tenemos que hacerlas porque si realmente amamos a Dios tenemos que obedecer. Por eso es muy importante hermanos la obediencia hacia nuestros padres para que vivamos es un mandamiento que Dios nos ha dado para que vivamos más tiempo aquí en la tierra para que nos vaya bien para que seamos bendición para que donde quiera que vayamos se note que el nombre de Dios está en cada uno de nosotros y que somos capaces de ser luz para aquellos que viven en tinieblas. En Efesios capítulo 6 versículo 1 a 3 la palabra del Señor nos dice y nos enseña el mismo apóstol Pablo Dios le dio la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí hermano ahora el Espíritu Santo Dios en otra en otra personalidad está hablando por el apóstol Pablo las mismas palabras que fueron dadas a su pueblo de Israel un pueblo que nunca se preocupó hay que entender que Jesucristo decía que los haré y que los haré que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces no quise yo juntarte como la gallina sus puñuelos y no lo hiciste cuántas veces no te dije yo que enderezaras tus caminos cuántas veces no te dije yo que te volvieras a mí y yo me iba a encargar de tu vida pero no lo hiciste por eso tus calles van a quedar destrozadas y tus mujeres van a ser azotadas y tus hijos en el piso por causa de la desobediencia por eso es muy importante que entendamos Dios hermanos otra personalidad del todo poderoso del Elohim en plural el Espíritu Santo hablando por Pablo a los ejesios nos dice y nos enseña hijos obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo porque esto es lo que a él le acaba la obediencia Dios ha venido batallando desde los tiempos del Antiguo Testamento desde la era patriarcal hermanos desde la era mosaica de la milugiana por finitiana de todos esos tiempos desde que entró el mundo ha venido batallando con el hombre a causa de la obediencia porque el hombre ha seguido sus propios caminos para su propia perdición pero Dios en su gran amor que no quiere que el mundo perezca que no quiere que aquellas almas que aquellos seres que él crió de la tierra se vayan a la perdición él todavía sigue hermanos esperando para que se convierta para que se vuelvan a él dice ese quien volveos volveos a mi pueblo de Israel porque quieren seguir siendo castigados y es lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros ¿cuántos de nosotros no nos hemos alejado? ¿cuántos de nosotros le hemos dado la espalda a Dios y ni siquiera le hemos reconocido que le hemos fallado? por eso Dios siempre va a estar hablándonos por su palabra porque él nos ama así como el padre castiga a sus hijos así Dios nos castiga a nosotros por eso Dios es nuestro padre Dios es nuestro padre y así como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos el Todopoderoso el Dios de Abraham y de Jacob y Dios de todos nosotros quiere lo mismo para sus hijos espirituales Efesios capítulo 6 versículo de 1 a 3 dice hijos obedecen al Señor a sus padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra palabras de Dios palabras que nosotros ahora quizás que ya estamos mayores quizás que nuestros padres están mayores todavía no las dicen mi hijo cuéntate bien mi hijo acuérdate que estás en un país que no es el tuyo acuérdate que no estás con gente cuídate protege que es lo que hacen nuestros padres y nuestras madres por nosotros derramando lágrimas al creador porque no saben cómo andan sus hijos hermanos por eso es muy importante que entendamos que tenemos si tenemos a nuestros padres todavía o nuestras madres hermanos y si les hemos fallado volvamos a ellas y dámosles perdón y escuchemos los consejos porque los consejos de los ancianos hermanos son sabiduría para nosotros por algo Dios los ha dejado vivir tantos años ellos ya caminaron esos caminos que nosotros llevamos claro fueron caminos muy diferentes pero también fueron escabrosos fueron caminos que también tuvieron piedras tuvieron problemas tuvieron espinas también se quemaron tuvieron tantas y tantas cosas en su vida que nos pueden servir a nosotros de experiencia para que la apliquemos a nuestra vida y así podamos Señor podamos hermanos ser más sobrios en este camino en esta vida pero también en Proverbio capítulo 5 versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor Proverbios 5 1 y 2 dice la palabra del Señor palabras del predicador palabras de Salomón el hijo amado de David el hijo de Bethsabez palabras inspiradas por el todo poderoso fíjense lo que dice hijo mío pon atención está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia y mi queina tu hijo para que guardes consejo y tus labios conserven el conocimiento hermanos el temor a Dios es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia tenemos la sabiduría tenemos la palabra la palabra del todo poderoso la palabra que nos va a llevar a ocupar en esta vida si nosotros le ponemos atención y nos conducimos tal y como Dios lo amante Dios hermanos es un Dios de amor pero también es fuego consumidor a él le gusta que las cosas se hagan como él dice no como nosotros pensamos no no le gustan a él medias tasas hoy no hermanos tenemos tantos ejemplos en la palabra del Señor de hombres que quisieron hacer las cosas a su modo y recibieron recibieron el castigo de Dios recibieron las consecuencias a causa de no haber hecho las cosas que Dios les había mandado pero es un mandamiento que Dios nos ha dado porque esto hermanos le agrada a Dios la obediencia hacia nuestros padres le agrada a nuestro Dios porque es como si pudiéramos obedeciendo a Dios cuando nuestros hijos cuando nuestros padres nos disciplinaban ellos eran como Dios para nosotros cuantas veces no veníamos nosotros a ellos y nos abrazábamos a ellos para que nos protegeran y nos ayudaran en cualquier necesidad en cualquier problema cuando nos corrían de la escuela cuando nos peleábamos en la plaza cuando aquellas personas aquellos grupitos nos querían golpear luego luego íbamos por el padre y el padre que hacía iba a la casa de los padres de los muchachos a poder la queja Dios todopoderoso con nosotros hermanos nos protege nos cuida nos ayuda nos dice siempre nos está previniendo para que nosotros no vayamos a tropezar como lo hacíamos en el mundo a causa de nuestra religión colosenses capítulo 3 versículo 20 dice la palabra del señor hijos obedecer a sus padres por en todo porque esto agrada a ellos que mejor un hijo obediente como el que acabamos como el que acabamos de ver en la lectura un hombre que se sometió un hombre que escuchó a su padre que le dijo no tomes mujeres de las hijas de Cana vete a la tierra de Labán hermano de tu padre y de ahí tomarás de sus hijas porque porque ellos eran unos hombres de Dios hermanos la ley de Dios caminaba con ellos y ellos sabían que los cananeos descendientes de Can eran gentes paganas eran gentes que pidó latrás eran gentes que no tenían temor de Dios por eso Abraham le dijo lo mismo a Eliezer en Génesis capítulo 24 vete a la tierra de mis padres a buscarle a mi hijo señor pero si no quiere venir la dejaría allá no el Dios que le ha acompañado hasta hoy él va a ser propicio contigo y todos sabemos que fue por Rebeca la hija de Betuelo y se la trajo a quien ahí está hombres de Dios que no escatimaron presión a su vida hermanos que no le fallaron a todo obedecían a Dios en todo no a las alianzas con aquellas naciones de las cuales yo voy a echar delante de ti porque por eso las echo porque son paganas porque no hay temor a Dios en ellas son idólatras y ellos obedecieron grandemente por eso fueron grandemente prosperados la obediencia a nuestros padres la obediencia a Dios hermanos siempre nos va a llevar a triunfar en esta vida porque esto es una de las cosas que a Dios le agrada donde están los hijos desobedientes donde está Caín allá no hubo el ángel toda su vida y cual fue el destino de él la condenación porque él no quiso someterse a los mandamientos divinos y se fue a la condenación eterna hermanos que le pasó a Saúl por ser rebelde la ley de Dios estaba en su hogar la ley de Dios estaba en su padre la ley de Dios estaba en su madre pero que fue lo que hizo mejor la vendió por un plazo de limpiezas y todos sabemos el resultado hermanos no vendamos la sabiduría que Dios nos ha dado no la cambiemos la sabiduría de lo alto es productiva la sabiduría que gire de lo alto es la que nos va a llevar a triunfar en esta vida porque la sabiduría del mundo es diabólica es puntana es mala perversa y nos va a llevar a la perdición de nuestras alas la obediencia a nuestros padres hermanos primer libro de Samuel capítulo 15 versículos del 22 al 23 fíjense un gran ejemplo que Dios la palabra del Señor nos dice y nos enseña primer libro de Samuel capítulo 15 versículos 22 y 23 dice la escritura y vemos un gran ejemplo todos sabemos que Saúl fue escogido por el Todopoderoso todos sabemos que Saúl fue escogido por Dios a causa de que el pueblo de Israel le pidió rey pero ¿qué fue lo que pasó con este hombre? bueno igual igual pasó como ha pasado con todos aquellos que les sobrares Dios nos desecha si nosotros hacemos las cosas a nuestro modo hermanos tengámoslo por seguro que estamos viniendo aquí como la parábola del de la boda estamos viniendo pero no estamos vestidos así de que si el día que venga el Señor no nos haya vestido se vamos a saber por qué dice la escritura en el 22 y Samuel dijo se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová y eso es lo que le está diciendo a Saúl se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la resulta de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión como pecado de adivinación es el rebelarse en contra de Dios y como ídolos o idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que los déjame la obediencia a los padres hermanos la obediencia a nuestro Dios es muy importante que siempre la guardemos en nuestro corazón pero también hermanos la obediencia a nuestros padres siempre nos va a llevar en el capítulo 2 nos va a llevar por buenos caminos si damos oído a su voz si damos oído a la palabra del Señor y hacemos todas las cosas que nos ha mandado nos va a llevar por buenos caminos porque un padre quiere lo mejor para sus hijos David quería lo mejor para Salomón por eso le hizo esta gran recomendación primero de crónicas capítulo 28 versículos 9 y 10 dice la palabra del Señor y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sirve con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo añadás mas si lo dejás él te desechará para siempre mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario escuérzate y haz miren que Jehová nos ha elegido como morada para su Espíritu Santo esforcémonos para que Dios Todopoderoso sea alabado y glorificado en cada uno de los que estamos aquí hermanos porque eso es lo que Dios quiere si nuestros padres querían lo mejor para nosotros Dios quiere cosas mucho mejores para nosotros porque eso es la voluntad de Dios que todo lo que hagamos sea para dar gloria y honor a su nombre siempre nos va a llevar por buenos caminos hermanos la obediencia a nuestros padres porque así también Dios hizo siempre lo mejor para su pueblo Israel pero su pueblo Israel siempre le va a salvar Hechos 19 5 y 6 dice la palabra del Señor Hechos 19 5 y 6 dice la palabra del Señor ahora pues si queréis oírlo de vos y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel nosotros hermanos somos el irred espiritual aquel pueblo Dios se cansó de ayudar aquel pueblo hermanos Dios se cansó de mandar el profeta en la Biblia tenemos infinidad de profetas como unos 20 12 menores 4 mayores aparte Samuel aparte los jueces aparte tantos y tantos reyes que él escogió como factores de su pueblo pero el pueblo siempre le dio la espalda Dios les dijo si escuchan mi voz si obedecen y ponen en práctica el pacto que he hecho con ustedes ustedes serán mi pueblo me serán un reino de sacerdotes y de gente santa estas son las palabras que les digas a los hijos de Israel pero el pueblo de Israel dice el Señor no me escuchó no me escuchó y vamos a ir al salmo 81 salmo 81 del 8 al 16 vamos a ver la cortez así que el todopoderoso con tanto amor ahora fíjense que hermoso mensaje la obediencia hermano la obediencia hacia nuestros padres la obediencia hacia nuestro Dios siempre nos va a llevar a triunfar en esta vida siempre nos va a llevar a los buenos caminos porque un padre quiere lo mejor para sus hijos porque nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros salmo 81 versículos del 8 al 16 dígense lo que dice la palabra del Señor oye pueblo mío y te amonestaré Israel si me huyeres no habrá en ti Dios ajeno ni te imprena a Dios extraño yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto abre tu boca y llora y en la vida pero mi pueblo dice el Señor no lloramos Israel no me quiso a mí los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios conceptos oh si me hubiera aburrido mi pueblo si en mis caminos pudiera andar Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelvo mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a Jehová se le habían sometido y el pueblo y el tiempo de ellos sería para siempre le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña de esa ciudad pero el pueblo dice nunca me escucha hermanos Dios es la fuente de vida eterna Dios es la fuente de todo conocimiento hay algo que podamos decir que no proviene de Dios todo proviene de Dios porque todo lo bueno que es lo que nosotros buscamos proviene de Dios no seamos como Israel no seamos como el Israel que quedaron postrados en el desierto seiscientos tres mil quinientos cincuenta fueron los que salieron del pueblo de Israel hombres aptos para la guerra de 20 años para arriba y solamente dos dos que le demostraron a Dios su lealidad que le dijeron Señor estamos dispuestos a dar la vida por ti son los únicos que lograron llegar a la tierra prometida Caler el hijo de Jefón el antiguo de Judá y Josué hijo de Nú el antiguo de Farín hombres que le demostraron a Dios que le obedecían que se sometieron a sus mandamientos y que fueron grandemente recompensados en batallas todos sabemos en el libro de Josué hermanos como Dios le dijo a Josué desde hoy te voy a bendecir así como bendije a Moisés cuando tumbó los muros de Clipó cuando abrió el río Jordán cuando destruyó aquellos reyes cananeos aquellos reyes samurreos Dios estaba con él ¿por qué? porque Josué había decidido obedecer la ley de todos los poderes en Josué capítulo 1 versículo del 7 al 9 dice la palabra del Señor solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo José está mandando no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que mere está escrito porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya la obediencia a nuestros padres la obediencia a nuestro Dios nos va a llevar a triunfar hermanos nos va a llevar siempre por buenos caminos si nosotros si nosotros nos sometemos a todos Jeremías capítulo 4 versículos del 1 al 2 dice la palabra del Señor si te volvieres hoy Israel dice Jehová vuélvete a mí y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares vive Jehová en verdad en juicio y en justicia entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán si se vuelven vuélvanse a mí y si quitan de delante de mí sus abominaciones y no andan de acá para allá y jurares en mí de Jehová en verdad en juicio y en justicia entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán hermanos entonces la gente se va a dar cuenta que nosotros somos unos verdaderos hijos de Dios que realmente caminamos en este mundo con la luz del todo poderoso y que lo único que queremos es así como él nos dio esa oportunidad de venir a formar parte de su reino así también nosotros tenemos que traer almas al reino de Dios porque es una gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó no para que vinieramos aquí a estar sentados no vayan y hagan discípulos a todas las naciones eso es lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 28 hermanos entender la obediencia la obediencia es la que nos va a llevar a muchos a su padre pero quizás muchos en aquel día vamos a ser bendecidos pero también hermanos la obediencia a nuestros padres a nuestros padres dice es un mandamiento que Dios nos ha dado y vamos a ser grandemente bendecidos porque su sabiduría nos va a llevar a triunfar fíjense Dios hablando desde los tiempos de Jeremías estamos hablando más o menos hermanos de unos 509 fue cuando fue de la Babilonia más o menos como unos 550 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y ya Dios fíjense lo que nos estaba diciendo por su palabra Jeremías capítulo 6 versículo 16 vean lo que dice el Señor por eso es muy importante que obedezcamos a nuestros padres por eso es muy importante que pongamos atención a lo que ellos nos dicen y nos quieren enseñar para que nosotros lo pongamos en práctica fíjense lo que dice el Señor en el 16 he aquí Jeremías 6 16 dice aquí la palabra de Dios así dijo Jehová fíjense párense en los caminos parados en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas párense y pregunten a la gente cómo fueron aquellos tiempos cual sea el buen camino y caminen por ellos y hallarán descanso para su alma como dijeron no amistad hubo un rey un rey de Judá descendiente de David un nieto de David llamado Roboán hermanos al cual le fue quitado fue cuando Dios decidió dividir los reinos le quitó las once tribus al reino unido y fue cuando se separaron el reino del norte y el reino del sur ¿saben por qué? porque Roboán no le quiso hacer caso a los ancianos a la gente mayor él mejor siguió el consejo de sus amistades de sus amigos de aquellos que crecieron con él y eso fue su perdición y la perdición y la división del reino de Israel hermanos del reino del reino unido por eso Dios aquí dice parados en los caminos y miren pregunten por las sendas antiguas cuál es el buen camino vayan y pregunten qué es lo mejor que podemos hacer para nosotros conducirnos por él para que ya no estemos tropezando en esta vida pero no a veces nuestro orgullo a veces nuestra soberbia hermanos porque no queremos someternos a nadie nos llevan a nuestra propia perdición y nos llevan a cometer fracasos en esta vida somos tan duros de service como dice el Señor que no queremos entender hasta cuando ya tenemos el agua en el cuello es cuando entonces ya reconocemos pero pues ya para qué tantas veces que te estuvo hablando el Señor por medio de su palabra para que no te pasara eso para que te enderezaras y no quisiste la obediencia a nuestros padres hermanos la obediencia a nuestros padres porque la sabiduría nos va a llevar a triunfar fíjese lo que nos dice Dios quiere que seamos siempre prudentes o preparados para enfrentar cualquier situación en nuestras vidas somos hijos del que era del que es y del que ha de venir del que estuvo muerto y ahora vive y está sentado a la diestra del Padre para intervenir ante Dios por todos nosotros y Él quiere que nosotros seamos por cabeza y no seamos por cola en Mateo capítulo 7 versículos del 24 al 28 la palabra del Señor nos dice y nos enseña cualquiera pues que escucha estas palabras y las pone en práctica y las hace y las obedece lo compararé a un hombre a un hombre listo a un hombre muy listo que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba afuminado sobre la roca aquel hombre que escuchó la palabra y la puso en práctica vinieron problemas vinieron aflicciones vinieron enfermedades pruebas cualquier tipo de aflicción en esta vida no lo pudo mover ¿por qué? porque como dice el salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará así es hermanos tenemos que entender que eso es lo que Dios quiere de nosotros que pongamos nuestra fe que le obedezcamos que entendamos que lo único que Él quiere es que llevemos una vida agradable que nos vaya bien que no tengamos problemas que como hijos de Él vivamos una vida agradable en comunión como dice el salmo 233 hermano que nos amemos unos a otros como Él nos ama por eso es muy importante que entendamos estos mensajes hermano es grande la voz de Dios para nosotros la obediencia la obediencia siempre tiene que estar a nuestro Dios Noé obedeció Abraham obedeció ¿por qué creyentes se le llamó el padre de la fe? ¿por qué? porque Él obedeció aquella voz que le decía salte de tu tierra vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición engrandeceré tu nombre y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra ¿y qué hizo Abraham? dice la escritura y Abraham se fue como Jehová le dijo y Lot salió con él y era Abraham de 75 años cuando salió de Abraham y tomó a Sarai y su mujer y a Lot el hijo de su hermano y todas las bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Abraham y para tierra de Canaan se fueron y a tierra de Canaan llegaron porque fue un hombre que le obedeció a nuestro Dios porque no fue un hombre que realmente le demostró en la prueba hermanos en Génesis 22 ¿qué fue lo que pasó? todos los sabén no le negó a su hijo porque él sabía así como dijo Juan que hasta Dios podía sacar hijos hasta de las piedras y Dios los demostró en aquella prueba de Aarón cuando convirtió aquella vara en una víbora Dios es el poderoso es el que en una vista de ojos puede cambiar esta creación hermanos y él quiere cambiar nuestro corazón profeta Jeremías decía quitar el prepucio de su corazón quiten esa dureza acepten el mensaje divino para que les vaya bien en esta tierra obedezcan al Codo Poderoso y van a ser de gran bendición dice también la escritura pero cualquiera que le oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato nosotros le llamamos Nesio Perco Cabezón Cabezagüeca dice que edificó su casa sobre la arena y le sintió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vieron con ímpeto contra aquella casa y cayó y fue grande su rique ¿por qué edificó su casa en esa ¿por qué edificó su casa en la arena? porque no quiso escargar porque no quiso batallar para formar esos higimientos en nuestro Señor Jesucristo muchos de nosotros no queremos batallar hermanos nos viene la fricción y mejor nos apartamos los caminos de Dios están tienen que estar bien cimentados por nosotros mismos tenemos que ir cavando tenemos que ir limpiando esos caminos para seguir poniendo fundamentos sobre él y que Dios nos dé la fuerza y la fortaleza para que nadie nos mueva la obediencia a Dios la obediencia a nuestros padres es lo que debemos nosotros siempre de guardar nuestros corazones hermanos por eso es muy importante que entendamos que nada está oculto delante de nuestros hijos en aquel día hasta la sangre de haber vas a ir a reducir que fue regalado por la tierra hermanos seamos prudentes seamos honestos con nosotros mismos si hay algún hermano que le ha fallado a nuestro Dios hermano hoy es el día de arreglar cuentas con nosotros si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emplantecidos y si fueran rojos como el carnecín vendrán a ser como blanca lana hoy hemos hablado de un tema que se llamó la obediencia a nuestro Dios y hablamos que la obediencia a nuestro Dios es un mandamiento que Dios nos ha dado hablamos que la obediencia a nuestro Dios siempre nos va a llevar por buenos caminos si lo obedecemos y hablamos que la obediencia a nuestro Dios nos va a hacer de gran bendición si hay alguien que quiere someterse a Dios hoy es el día hoy es el día de salvación y si hay alguien que quiere arreglar cuentas también hermano hoy es el día de salvación los invito a que estemos de pie para ir a un himno de abracción a un himno de abracción